bueno quiero que vean estos alfajores que vamos a hacer alfajores de sallan se llaman muy ricos vamos a elaborar también la preparación del manjar blanco así que nada es una galleta exquisita una galleta crocante con el manjar blanco que lo vamos a preparar no es dulce de leche de acá de uruguay es manjar blanco sallan se llama así que nada vamos a empezar ya con la preparación de estos ricos alfajores salen 14 alfajores de unos 5 centímetros de diámetro así que vamos a empezar ya con la preparación bueno vamos a los ingredientes que vamos a usar para el manjar blanco de sallan acá tengo medio litro de leche acá yo he separado en dos partes azúcar son 220 gramos de azúcar en total acá yo tengo 120 gramos que va a ser para derretir y esto para lo que le vamos a echar después son 220 gramos de azúcar en total una cucharadita de vainilla harina 125 gramos de harina de todo uso no es harina preparada es una harina común de todo uso harina de trigo y acá tengo 50 gramos de mantequilla así que vamos a empezar con la preparación bueno acá lo primero que vamos a hacer va a ser prender el fuego y derretir la mantequilla derretir perdón la azúcar los 120 gramos de azúcar este es el primer paso tengan paciencia y que no se vaya a quemar lo vamos a derretir de a poquito vamos a dejar ahí y vamos a esperar a que se derrita y se forme un caramelo así que cuando llega ese colorcito vamos a apagar y vamos a ir agregando la leche de a poquito ya con el fuego apagado van a notar que el caramelo ven que el caramelo se cristaliza ven que el caramelo se cristaliza bueno ahora vamos a prender el fuego hasta que el caramelo se derrita en la leche si quieren lo pueden hacer en una ollita ahí yo he echado solamente un poquito de leche porque mi sartén es chiquita lo pueden hacer en una olla también ahora si prendemos el fuego y vamos a esperar a que todo el caramelo se integre con la leche y se derrita bueno yo acá que ya veo que empezó a hervir y está derritiendo todo lo voy a pasar a una cacerolita o a una ollita para que termine de derretir el caramelo ven ya despegó todo el fondo ya no queda nada pero todavía no hemos unido toda la leche solamente acá tenemos la mitad de la leche porque a mí no me entra en la sartén bueno acá he pasado a otro recipiente vamos a agregar la leche restante y ahora sí vamos a agregar el azúcar que resta y vamos a esperar a que todo esto se disuelve lo pueden hacer también quemar el caramelo en una olla y hacerlo de una y todo va a ser mucho más fácil así que después de que el azúcar se disuelve bien y el caramelo también lo vamos a poner en un recipiente esta es la primer parte de la crema de sayang bueno acá en una cacerolita vamos a agregar la mantequilla a fuego bajo y vamos a dejar que se derrita bueno cuando ya la manteca se haya derretido vamos a agregar la harina y vamos a revolver siempre a fuego lento y vamos a revolver bien hasta que la mantequilla se haya integrado bien con el harina ven que queda con un granulado seco bueno ahora vamos a agregar la mitad de la leche y ahora vamos a agregar la otra mitad y vamos a cocinar bien si tienen un batidor agreguen un batidor de alambre bueno ahora aquí vamos a mover bien para que todo se integre y vamos a cocinar por un ratito solo la mantequilla se va a empezar a derretir y se va a empezar a formar esa cremita no se preocupe si le han quedado algunos grumitos porque todo esto se va a integrar y listo esto lo vamos a reservar para rellenar nuestros alfajores ven como queda bueno acá como les dije ven como queda la masa ya la hemos terminado vamos a agregar la vainilla y vamos a hacer de último para que no pierda el sabor y ahí entreveramos bien listo ese proceso lo hacemos de último para que la vainilla no pierda el sabor ven ya tenemos nuestra crema de saiyan pronta nuestro manjar blanco pronto para los alfajores bueno lo primero que vamos a hacer va a ser tostar el harina para darle ese color que tienen los alfajores de saiyan que van con una harina tostada es una harina marroncita así que como no la tenemos vamos a tostar el harina así que lo vamos a poner en una olla yo en mi caso en una olla y vamos a a poner al fuego hasta que tome ese colorcito tostadito bueno yo acá llevo un ratito llevo como 4 minutos revuelve y revuelve la harina tienen que tener paciencia porque todavía no ha adquirido el color tostadito tiene que ser un color apenas tostadito que se note la diferencia entre la harina blanca ya se empieza a sentir el olorcito a tostado pero todavía aún le falta lo hacemos a fuego mínimo si tienen que tener un poquito de paciencia porque demora un ratito ven? ya empieza a sentirse ese olorcito a tostadito no esperen a que se queme tiene que estar un color café con leche un color de una harina tostadita bueno acá en este tazoncito voy a poner la leche el azúcar tengo a mi hija cantando por ahí y la sal y lo vamos a disolver vamos a hacer que el azúcar se disuelva en la leche y la sal vamos a reservar y vamos a ir a la harina acá yo ya tengo la harina tostada ven? la vamos a cernir bueno es importante cernir la harina porque ven? como ven? le quedan trocitos de harina queda como pelotitas de harina ven? miren ven? que tenemos que romperla bueno así vamos a hacer con todo les aconsejo que lo hagan con un colador de metal no lo hagan como yo con un colador de plástico porque se me acaba de derretir a lo que la harina está muy muy caliente toman una temperatura bastante elevada así que yo lo acabo de hacer en uno de plástico y de verdad que no les aconsejo así vamos a hacer con toda la harina bueno después de tener la harina cernida y tostada miren quiero mostrarles la diferencia con el harina blanca ven? que se nota la diferencia es un color café con leche no se llega a quemar pero se nota la diferencia de color ahora vamos a agregar la mantequilla la vamos a disolver la harina todavía tiene un poquito de temperatura vamos a dejar que esta harina se enfríe un poquito más para hacer con la mantequilla un granulado está bastante caliente todavía bueno acá a ver si ven bien ahí he logrado que la harina llegue a una temperatura más fría tibia vamos a agregar la mantequilla si tienen grasa agregar grasa animal acá yo voy a empezar a agregar tengo un poquito de manteca vegetal que voy a agregar y voy a agregar como no era un poquito de manteca que tenía de manteca vegetal voy a agregar lo otro en mantequilla y lo vamos a cortar y lo vamos a ir disolviendo hasta hacer un arenado vamos a cortar y lo vamos a ir disolviendo bueno cuando ya lo tenemos así medio arenado como que le costó un poquito porque la harina todavía está un poquito tibia si lo hacen con la harina fría va a ser mejor vamos a agregar la leche que tenemos acá esto va a ir a la refrigeradora así que no importa si queda una masa media blandita porque todavía ha estado medio caliente a medida que se enfríe la mantequilla va a quedar una masa bien manejable ven el color que ha agarrado la masa esto al ir ahora a la heladera va a quedar una masa bien bien manejable la leche que esté bien fría ahí con toda la azúcar no se llegó a derretir mucho la azúcar ahí bueno miren ha quedado una masa así manejable si es necesario le agregan si les hace falta un poquito más de leche para que quede una masa así manejable ahora vamos a estirar por partes yo voy a dividir en dos para ir cortando vamos a hacer un bollito y vamos a poner harina esta vez vamos a poner harina blanca harina común no harina tostada para poder estirar así y acá vamos a espolvorear con harina y vamos a empezar a estirar para llevar a horno no le voy a poner nada en la bandeja porque la masa tiene suficiente manteca bueno ahora sí acá vamos a empezar a cortar los discos los vamos a pinchar con un tenedor ahí vamos a pincharlo con un tenedor porque si no estos discos se inflarían ahí ahí vamos a levantar con cuidado y lo vamos a llevar a una placa yo acá tengo una asadera y los voy a ir poniendo miren acá están en la asadera así que van a ir al horno ya pinchados con un tenedor van a ir al horno 200 grados arriba y abajo unos 15 a 20 minutos bueno acá como ven ya las he terminado miren también doraditas el color típico de los alfajores de Sayan así que vamos a dejar ahí enfriar hasta que se enfríe para poderlos rellenar hay que rellenarlos con mucho cuidado porque es una masa muy muy quebradiza bueno les voy a mostrar bien ven acá tengo el manjar porque quedó fuera de cámara tienen que hacerlo con mucho cuidado van a ir poniendo el manjar sobre la galleta con mucho cuidado de que no se parta así le ponen abundante no pongan poquito porque esta preparación lleva abundante manjar ahí miren y después acá con una espátula o con la misma cuchara le vamos a pasar todo alrededor ven así y hasta que quede el alfajor ya formado 14 alfajores y el manjar blanco alcanza la preparación para todos los alfajores así que 14 alfajores han salido son bastante grandes son como de 5 centímetros de diámetro y nada amigos espero que se animen a prepararlo porque la verdad son súper súper deliciosos y nada nos vemos en el próximo video los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil miren qué delicia estos alfajores miren ese manjar blanco y bueno nada amigos los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil de su canal de su canal